Yo tengo 83 años y estamos en el año 17. Habéis dicho que a partir del 19 se va a ver si la gente ya ha vivido suficiente y se va a empezar a bajar la mención. Son a los que nos jubilemos después del 19. Solo a los que se jubilen después del 19. Pues lo mismo va a ser porque esa gente va a empezar a emerger. El emerger no tiene remedio. Vas a empezar a emerger. Y yo, por ejemplo, con 83 necesito más cosas que cuando tenía 75 o cuando tenía 65. En principio, cuando tenía 75 o 65, iba andando a todos sitios para comprar. Ahora necesito subirme a un autobús o a veces para ir al hospital. Si no estoy bien, necesito cosas alimentarias. Eso no me lo paga el Estado. Eso lo tengo que pagar. Porque yo no tengo coche, pero si no pudiera andar. Que lo que tienes que pagar el coche, que lo tiene, mejor es no saberlo. Entonces yo me pregunto para las otras personas, ¿qué pasa? Que cada vez se van a quitar el 10, el 15 o el 20 por ciento. Oye, pues yo tengo 83 años, pero que lo digo al gobierno, al gobierno, y lo digo al señor Rajoy y al ministro, pienso vivir hasta los tiempos. Hay que decir que no es ni mucho menos la última reforma que ha hecho el PP, la reforma que hemos tenido de las pensiones. Ya la primera reforma que se hizo en este país de las pensiones y ya por aquel entonces se hablaba de la insostenibilidad del sistema público de pensiones, se hizo ni más ni menos que en el año 1985. El año de cómputo aumentó los periodos de carencia y disminuyó las pensiones. Porque eran insostenibles, parece ser. Al cabo de los años se vuelve a demostrar que son sostenibles. Que desde entonces y desde siempre lo que ha habido es un general interés del capital, de las aseguradoras y de los bancos por hacerse con ese pastel que significan las pensiones en nuestro país. En el 97 se volvió a hacer otra reforma. El Pacto de Toledo en 1997 supuso una nueva rebaja porque había otra vez la obligación de restituir, de cambiar, de mover el sistema de pensiones porque se hacía insostenible. Tampoco lo fue. Pero volvimos a tener una nueva rebaja. Y fundamentalmente sería una rebaja para la gente que trabajaba con contratos parciales. Que entonces trabajando durante 15 años tenías el derecho ya al 50% de cotización para tener acceso a la pensión. Y una de las reformas que se sabe que pasó bastante inadvertidas fue precisamente que siguieron estando los 5 años para poder tener derechos. Pero eso sí, mientras que hasta esa fecha se habían mantenido las pagas extraordinarias, como parte integrante también se guitaron las pagas extraordinarias. Con lo cual, los 5 años se convirtieron en 7 años. La pregunta es sencilla. ¿Alguien piensa que alguien de los que ahora mismo jóvenes de 30 años van a llegar a una cotización de 38 años y medio para tener derecho al 100% de las pensiones? Evidentemente, no. La realidad es que mientras Álava su pensión media es de 1.400 euros, Almería su pensión media es de 700. Frente a los hombres que tienen una pensión media de 1.200, las mujeres la tienen de 700 euros. Nuestra propuesta es que hay que cogerlo de los presupuestos generales del Estado. Bien con los conceptos que hay actualmente o bien creando un nuevo impuesto. Porque esta es una realidad. Os lo he dicho. Este año se abota el fondo de reserva. Las pensiones se sostienen con las cotizaciones de los trabajadores. Y las cotizaciones de los trabajadores ahora mismo son insuficientes. Y cuando digo insuficientes no deberían de serlo. Pero lo son. ¿Por qué? Manolo lo ha dicho anteriormente. Los trabajos de tanto que se ha llenado el gobierno, de que se ha incrementado... Es verdad que hemos disminuido el último dato que se ha dado de la EPA. Se ha disminuido el paro. Pero la realidad es que tenemos trabajos muy precarios a tiempo parcial, muchos de ellos. Precarios de días e incluso algunos de horas. Y muy mal pagados. Con las cotizaciones actuales que se están haciendo, es difícil mantener el sistema. Manolo no lo ha comentado, pero desde que entró el PP en el gobierno, se ha liquidado el fondo de reserva. El fondo de reserva, por no magnificar, solo servía. Había 60.000 millones cuando entraron ellos, cuando entró Rajoy. Y prácticamente este año se lo van a pulir del todo. とaltro. Y. Tres.